Este jueves el Ayuntamiento de Betecate llevó a cabo una sesión ordinaria de Cabildo. Dado el carácter de la sesión, se le permitió a los ciudadanos externar a los ediles inconformidades, quejas o soluciones a problemas vecinales. En la sala de Cabildo, un grupo de ciudadanos solicitó a los ediles abrir totalmente el paso del camino vecinal ubicado en la colonia y que fue cerrado por una empresa de grúas. Así lo expresó José Alberto Flores, ciudadano expositor en el Cabildo. El bloqueo total que tenemos es a la altura del Seguro Social. Ahí lo tenemos, ahí está marcado por medio de administración urbana, colocó unos puntajes, unas varillas marcadas con cal y en ese punto es donde lo tenemos. Donde están las grúas Alceda, que también fue el problema inicial el que detonó, porque fue un abuso por parte de los que rentaron, de la concesionaria, porque no se podía pasar ni peatonal ni vehicular y de ahí inicia. A pesar de que el camino fue reabierto, una parte de esta vialidad continúa cerrada, lo que afecta sobre todo el ingreso a las instalaciones del Seguro Social. Para el señor Alberto Flores, esto se trata de un bloqueo total del camino. Totalmente lo voy a manejar, porque totalmente, si tú vas con una persona que tiene una discapacidad, no va a poder andar esquivando piedras, no va a poder andar esquivando escombro de asfalto, no va a andar esquivando postes, llantas, o sea, debe ser algo limpio, el camino así lo marca, libre tránsito. Ya si tú te arriesgas en brincar una piedra, en brincar el escombro, es otra situación, pero lo estamos manejando que es un cierre total. Por ello dijo, piden a las autoridades municipales resuelvan el problema y reabran totalmente este camino vecinal. Puntualizó que los afectados están en la total disposición de trabajar junto con el gobierno en caso de ser necesario. En este caso venimos a manifestar la inquietud que tiene el pueblo tecatense por este cierre, la negativa por todas las personas que acuden al centro escolar que se encuentra en Tecarroca, los que van a consulta al Seguro Social, y eso es lo que le venimos a hacer referente a los regidores, al secretario, al síndico, y en primera parte a la alcaldesa, que busque la solución, porque el municipio es el que tiene que dar la solución. Hay la voluntad para solucionar. ¿Cuál es la voluntad? Si es necesario apoyarnos y remover ese escombro que está ahí, lo hacemos, y manifestarlos que no lo vayan a cerrar. Para argumentar la exposición, los ciudadanos se hicieron acompañar del historiador Emilio Sánchez Pérez, quien ofreció toda una explicación a los ediles sobre la importancia de este camino real y sobre todo la antigüedad y el valor histórico que tiene. Para California Medios, con información de Javier Cruz, Roberto Estrada.